¿Por qué aparece ahora? ¿Dónde está? Me acordé porque hoy la estaba viendo en este show. La llevaron a la previa y después discutió con Rocío... Mirá la cara de Rocío Roble. ¿Dónde está? Además, Rocío Roble le acaba de pegar un boleo en el traste al bombo. ¿En serio? Sí. Nuestras bailarinas están todas... Tiene los ojos llorosos. ¿Eh? Tiene los ojos llorosos. Tiene los ojos llorosos. Hoy en este show, más que los ojos llorosos, tremendo. ¿Se separó Rocío Robles de Tiago Grifo, Ángel? Bien no están. Bien no están. Se cerró el grifo. Tremendo. ¿El cepillo de dientes? Bueno, teníamos el cepillo de dientes ayer. Increíble. ¿Qué es esto? Bueno, irá con el juego calzó. Lo que hace yo, no sé. Bueno. Dios mío. Señores, bueno, a meterle. Vamos a meterle. Vamos, vamos. Primer tango tiene que romperla. Tangazo, ¿eh? Dale, dale.